En el Menenez Pelayo, este curso, un poco el reto que teníamos era introducir las líneas del proyecto Planea dentro de las materias. Las tres líneas de actuación en las que nos basamos ya desde el curso pasado son transformación de patios, transformación de aulas y señalética. Se trata de incorporarlo en el currículo de las asignaturas, que se evalúe y que forme parte de las materias. Este primer año, para abordar todas las ideas de generar una tipografía y también unos elementos que acompañan la tipografía, y entonces con toda esa familia de iconos y de tipografía, de una vez que teníamos ya todos los diseños hechos, se vectorizaron y trabajaron y se pasaron a vinilos, se trabajó con un plotter de corte de vinilo. La idea es que en el instituto vean las herramientas que hay y no solamente dotar los laboratorios con impresión 3D, sino también con otras herramientas que hacen que sean pequeñas factorías de oficina que permiten dar mucha libertad. Quizá ha sido la línea que ha involucrado a más profesorado y a más materias, porque en primer lugar se creó una tipografía a partir de unas formas geométricas en la materia de matemáticas, en primero de bachillerato. Después, en la materia de educación plástica, se crearon algunos pictogramas alrededor de algunos mensajes que a su vez habían salido de un taller de creación poética que se había hecho en la materia de lengua castellana. Después se implementaron las palabras, los conceptos a los que se había llegado y los pictogramas, de nuevo en la materia de educación plástica, en segundo de la ESO. Entonces, realmente involucrado a profesorado de distintos departamentos, de matemáticas, de lengua castellana, de educación plástica y visual, y además alumnado de todos los niveles educativos, desde primero de la ESO hasta primero de bachillerato. En el tema de transformación de patios hemos seguido trabajando en una línea que ya habíamos iniciado en los cursos anteriores, que es la de las estructuras participativas, que es un tipo de organización que tenemos en el centro que permite que en la hora de tutoría, alumnado de distintos grupos, se junte para trabajar alrededor de una temática que les interesa. Entonces, una de las estructuras participativas de este curso, que se ha trabajado a lo largo de siete sesiones, desde noviembre hasta junio, ha sido la de transformación de patio. Dentro de las estructuras participativas de transformación de patios, se ha intentado que, como es una sesión al mes, con principio y final, pues que la propia actuación también tuviera principio y final, y han sido como actuaciones pequeñitas, que se pudieran hacer en una hora de duración, y han sido varias, muy diferentes, por ejemplo, en unas se hicieron unas mesas de ping-pong, con unos tableros de pizarra reciclados, utilizados, y en otras se hicieron, por ejemplo, unos sacos de boxeo, rellenos de hojas que recogieron del suelo, caídas de los árboles, como un rincón de... De desahogo. De desahogo, exactamente. En otras se han hecho un prototipado para unas gradas, para sentarse en el patio, en otras se hizo un columpio, con unas cuerdas y unos neumáticos, y entonces en cada sesión se ha ido haciendo una pequeña actuación. Toda la línea de transformación de patios culmina con una jornada participativa, en la que hemos invitado a las familias del alumnado, que siempre es un poco reto en secundaria conseguir que las familias participen en las actividades del centro. Entonces hemos montado distintas actividades en distintos tramos horarios desde la mañana, para que las familias puedan venir, participar en la construcción de esta grada, y de alguna forma, bueno, formar parte de esta transformación que hemos estado haciendo poquito a poco con sus propios hijos e hijas. Y la idea es que ahí salga un espacio de encuentro en el patio, y que la transformación de patios se haga efectiva haciendo el participe a toda la comunidad educativa. Hemos estado trabajando en el patio porque, desde que estamos con Planear Instituto, después del día nuestro coparticipativo, el patio era de los espacios donde el alumnado necesitaba transformarlo más, porque es un espacio muy grande, con muchísimas pistas y mucha tierra, pero digamos que no hay de nada. Entonces nos hemos reunido una vez al mes, y durante nueve meses se han hecho proyectos que han ido surgiendo, experimentales y de prototipado, dentro del patio. Pequeñas acciones que pudieran transformar la manera de relacionarnos en el patio. Pensar qué necesitábamos, qué conflictos hay, y con el material que hay y los recursos que casi cualquier colegio deshecha, que son pupitres, mesas de pizarra, material muy variado, pues idear estas acciones. No solo idearlas, sino construirlas con nuestras manos, con herramientas. Y luego hay un aprendizaje que adquieren un poco más transversal, que es la potencia que ellos tienen y no son conscientes que tienen para decidir, para pensar sobre sus espacios, y para poder ejecutar cosas. En la línea de transformación de espacios, este curso queríamos centrarnos más en la acústica, que es una problemática que tenemos en todas las aulas del centro, independientemente de que tenemos tres edificios, pero en todos existe el mismo problema, que hay mucha reverberación, no son espacios pensados para dar clase, y siempre hemos pensado que algún tipo de dispositivo acústico podría mejorar esa situación, y lo que hemos hecho ha sido una primera sesión de conciencia y de escucha, y después de esa primera parte de escucha y de reflexión, luego tendría que pasar a la fase de ejecución y de producir un dispositivo acústico. A partir de actividades que tenían que ver con la escucha de todo lo que sonaba dentro del aula y lo que sonaba fuera, un poco viendo también estos sonidos, cuáles eran agradables, cuáles eran molestos para cada uno, y también hemos hecho un recorrido por el instituto para localizar y descubrir qué acústicas diferentes hay en el instituto. En las siguientes sesiones seguimos con esa escucha activa, haciendo una mezcla de sonidos, generamos como un paisaje sonoro, donde se mezclaban sonidos dentro del aula, que venían de diferentes cortes y trozos musicales que traían hilo, con sonidos reales que estaban fuera del aula. Y ahí comenzamos un poco a introducir algunas nociones acústicas, hablamos del aislamiento y del acondicionamiento acústico, el aislamiento como la necesidad de cortar el sonido que viene de fuera, pero ellos enseguida se dieron cuenta de que el aislamiento no era el principal problema, y además con puertas y ventanas se puede cortar de manera bastante fácil, sino que el problema es que el ruido viene dentro de clase, es decir, el ruido viene de ellos, hablando, murmurando, gritando, jugando. Ahí introdujimos el tema del acondicionamiento acústico y el tema de los materiales, como los materiales reflectantes, digamos, pues reflejan el sonido y hacen que el sonido se aumente y sea más molesto, y los materiales absorbentes que absorben el sonido y hacen que el nivel sonoro baje. En el aula, normalmente, casi todos los materiales son reflectantes, y por tanto es necesario aumentar los materiales absorbentes, que generalmente es la ropa que llevan los chavales, y de ahí un poco les propusimos el ejercicio de prototipado de paneles acústicos. Los paneles acústicos los estamos realizando a través de un material reciclado, que es absorbente, lo metemos dentro de unos marcos de madera con forma triangular, y a los chicos les pedimos que trajeran ropa vieja, camisetas, pantalones, faldas, para que ellos cubriesen esos paneles con ropa reciclada, y es lo que estamos haciendo durante estas últimas sesiones. La transición que hemos hecho con Nilo, desde la escucha, la calma, el hablar del tema del sonido, porque siempre se dice bajad la voz, callaros, estar en silencio, pero no se aborda como la problemática desde una parte más técnica o más profesional. ¿Cómo es el sonido? ¿De dónde viene? ¿Cómo podemos combatirlo? Además de callaros, que callaros está bien, pero además que ellos entiendan de dónde viene el sonido, si es de fuera, si es de dentro, cómo podemos hacer que sea un poquito menor. Yo creo que quizá la oportunidad del proyecto Planea que estamos desarrollando en el instituto es justo el que es una línea que permite la conexión entre distintas disciplinas. Entonces, a mí me parece interesante como esa parte de encontrar una temática y ver las ramificaciones que esa temática puede tener en las distintas materias curriculares. Dar la vuelta a los contenidos para ver de qué manera se podría trabajar con herramientas artísticas. Un salto importante que hemos dado este curso con el proyecto Planea es que quizá hemos pasado más de la teoría a la práctica y a hacer realidad las propuestas del alumnado y que sea algo tangible y tener ya como un producto final, que es lo que ellos demandaban también.